hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío fabrica pistolas y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código videovicio y en medio y en la tienda de forma y pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que primero sepas dónde se encuentran los personajes que venden huesos y partes mecánicas así que por aquí te dejo un mapa con la ubicación de todos estos personajes y en este ejemplo vamos a venir aquí con jules así que llegamos con ella procedemos a comprarle todas las ocho partes mecánicas que te puede vender y posteriormente nos ponemos a buscar cualquier tipo de pistola improvisada de cualquier color pero preferentemente que sea gris así que aquí ya he encontrado una de estas armas y procedemos a fabricar una pistola con las partes mecánicas que le compramos a jules y así deberemos buscar otras dos para terminar el desafío en una sola partida sin embargo lo puedes completar en distintas aquí en este otro ejemplo aterrizamos con tarana la cual nos vende huesos así que le compramos los ocho huesos volvemos a buscar las pistolas improvisadas y procedemos a fabricar las pistolas primitivas así que al fabricar de esta manera tres pistolas estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós